Saca un papel para forjarlo Quiero amanecerme relajado Que el humo tranquilice mis neuronas Quiero mantenerme accionado Con la plica bien tranquilizado Vueltas en la cabeza alucinando Dale fuego y vamos al espacio Despacio luego el vuelo aumentando De fuego rojo, bien corrientes y presentes Varios kilos de esas ramas verdes Saca esas ramas verdes Y puro PM Entertainment Un gallito pa' no perder el estilo A sola, a sola plebada no da espalda A veces con las gafas deserciadas Para camuflajear esa mirada Pa' mis gustos tengo y se me da la gana Dale mecha a la orilla de la playa Y enrolado en bola con mis camaradas Saca un papel para forjarlo Quiero amanecerme relajado Todo rojo bien sonrientes y presentes Varios kilos de esas ramas verdes Dale fuego y súbete a este vuelo Y súbete a este vuelo Y súbete a este vuelo Y súbete a este vuelo